¿Quién es esa mujer? No la conoces, tía. Entiendo que no quieras decirlo. Si está casada, querrás protegerla. El caso es que tengo un terrible presentimiento. Algo que espero que no tenga ningún fundamento. Creo que esa mujer es la causa por la que quieres marcharte a dejarlo. ¿Y cómo sabes que quiero marcharme? Me han dicho que estás tanteando a creativos para sustituirte. ¿Es eso cierto? ¿Y quién te ha dicho eso? ¿Es verdad? Quería decirselo a Raúl después de las fiestas. Entonces mis sospechas no van desencaminadas. ¿Sospechas respecto a qué? Acércate a la mujer con la que estás. ¿Y qué importa de eso ahora? Necesito saberlo. Tengo un horrible presentimiento. Y solo espero que no sea verdad. ¿Quién es esa mujer de la que te has enamorado? Tía, no tenemos que hablar de esto ahora. Si ella es la causa por la que te vas a dejarlo, sí tenemos que hablar de esto. Es Corral, ¿verdad? No sigas negándolo. Os vi en la plaza. Vi cómo la mirabas. La cara que ponías. Y ella. Os debería dar vergüenza. Menos mal que tu tío no está vivo para ser testigo de esto. Con todo lo que hemos hecho por ti. Y pensar que fui yo quien insistió a Raúl para que te mantuviera en Carlos. Pero cómo has sido capaz. Lo siento. No, no, no. No pude evitarlo. No pudimos evitarlo. No pudimos. Lo intentamos, pero no pudimos evitarlo. Intentar no es suficiente. Hay cosas que uno no se puede permitir. Es como quitarle la mujer a tu propio primo. Has vuelto a traicionar a tu familia, Fran. Lo siento. He enamorado de ella. Por encima del amor está el honor. Pero tú, ¿qué vas a saber de eso? ¿Verdad? Solo espero que Corral y tú os vayáis cuanto antes, lo más lejos posible. Raúl tenía razón. Tu mayor talento es tu capacidad para alumnarlo todo.